Mira yo me encargo, que es muy complicado Mejor hasta un lado, yo no sé a quién le hablas Y tú no llanta, ven a este pa' acá Ya déjame en paz, yo no me quedo Calladita y sentadita, porque así estás más bonita Que son esas palabritas que no son de señorita Voy a lo que digo, voy derecho, no me quito si me...